Quiero leerle cómo ha manipulado el CIS. Dice la siguiente noticia, dice las encuestas del CIS si la cocina de Tezanos deja al PSOE y sumar a más de 30 escaños de la mayoría. A ver si nos ponen en la pantalla, pues miren, para que ustedes lo vean, Tezano le daba al Partido Popular entre 122 y 140, si quitamos la cocina de Tezanos se quedarían 143, si al Partido Socialista le daba entre 115 y 135, quitando la cocina de Tezanos se quedaría en 110, a sumar le da entre 43 y 50, sin cocina, sin perejil, sin sal y sin pimienta de Tezanos, pues se queda en 35 y al Partido de Abascal le daba entre 21 y 29 y sin cocina le dejaríamos en 31. Claro, señor Navajas, cuando vemos directamente que más o menos le salen los mismos datos que a otras encuestas, con una pequeña variación, arriba o abajo, pero él coge directamente los cocina, digamos, los manipula para presentarnos un bulo de encuestas, pero lo curioso es que luego está Sánchez con los bulos y los no bulos, si es que yo no he conocido en el mundo un gobierno que lance tantos bulos y mentiras, más bien se conoce por sus mentiras y sus bulos que por decir alguna verdad. No, y el otro día, fíjate que también, cuando una de las entrevistas que le hicieron, él decía, ¿mentir yo? O sea, es que este hombre dice, bueno, es que tiene la cara de hormigón armado. O sea, él se sorprendía de que alguien pusiera en solfa su credibilidad y su honestidad. Y él decía, no, no, yo no he mentido, yo cambio de opinión, no, en fin. O sea, quiero decir, es de un retorcido, es, yo creo que es lo peor que tenemos. Entonces, yo lo que también me he planteado estos días, digo, vamos a ver, si una persona, en este caso el presidente del gobierno, es capaz de retorcer el CIS sin importarle lo más mínimo, si cuesta uno, diez o cien, él lo retuerce porque le conviene, o eso cree él, que no será capaz de haber hecho con cualquier otra institución del Estado. O sea, vamos a ver, sí, seguramente el CIS nunca haya sido absolutamente imparcial, ni tampoco Radio Televisión Española, pero, hombre, ha habido épocas mejores y peores. A mí me parece que no cabe duda de que el CIS ahora mismo está en el peor momento de su historia, desde luego desde la instalación de la democracia. O sea, es que no puede haber caído más abajo en el descrédito. Y es lo que decía antes, a mí me da rabia, primero porque es el dinero de todos, en segundo lugar, por los profesionales que están ahí, que sí son buenos empleados, pero que sencillamente, claro, si ellos hacen una recogida de datos, los vuelcan en las tablas, los pasan arriba, y luego, no, aquí pone cuatro, pues ponle siete, y aquí pone siete, pues ponle tres. Evidentemente, o sea, estás pagando a una serie de personas para que hagan su trabajo profesionalmente, para que luego después se lo manipulen como quieran. Y eso, efectivamente, lo estamos pagando todos. Pues, Donales Navajas, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre recibo un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo a todos.